Los sistemas eléctricos del parque del barrio 12 de octubre en Valledupar son protegidos de sobrecargas eléctricas a través de fusibles o breaker, interruptores de circuito. Los interruptores de circuito cumplen la misma función que los fusibles con la mejora de que pueden ser restaurados manualmente en lugar de ser reemplazados. Pues bien, en la imagen pueden apreciar el estado en el que quedó la caja luego de ser saqueada por delincuentes.